Gracias por venir al acto de Asunción. Bueno, espero poder satisfacer lo que la gente pretende de mí. Voy a poner mi máximo empeño, como lo he puesto siempre, desde que empecé a trabajar en este maravilloso equipo, que, bueno, desde el año 2007, que estamos trabajando siempre desde el área de salud principalmente, también con desarrollo social. En el último periodo agregamos también lo de adicciones. Pudimos conformar una RAC2 acá, que es de asistencia a las adicciones. Bueno, esto fue medio sorpresivo. El equipo me eligió. Eso me enorgullece, me pone muy contento. Si bien voy a tener ahora un cargo que, bueno, por supuesto, me generó mucha ansiedad y más de la forma en que se dio, tan sorpresiva. Pero lo más importante es que, bueno, todo el equipo estuvo de acuerdo con que fuera yo el que continuara en esta tarea. Un cambio grande, digo, un perfil mucho más político su rol ahora. Digo, ¿dudó en algún momento de aceptar? Cuando me lo dijeron, sí, por supuesto que uno dijo, me dije, estoy capacitado realmente para hacer esto. Y digo, todas las cosas que se me han puesto en la vida han sido de esta manera y hasta ahora todo me ha salido muy bien. Y le pregunté a mi corazón y mi corazón me dijo que debía aceptar. Y me di el coraje para aceptarlo, si bien tenía miedo, me di el coraje para aceptarlo. Aquel trabajo de horizontalidad que planteabas tiene que ver con esto del equipo, ¿no? Así es. Así es. El equipo es formidable. Yo voy a necesitar mucho del equipo. Yo no quiero ser un líder vertical, sino un líder horizontal. Todas las decisiones las vamos a tomar en conjunto. Y voy a confiar mucho en el equipo que tengo. Hemos estado trabajando mucho tiempo juntos, no solo en lo profesional y técnico, sino en lo humano y en lo emocional. Así que confío plenamente en mi equipo. ¿Se imaginaba alguna vez estar en este lugar? En estos 12 años. Mucha gente me lo proponía, me lo decía y yo siempre lo negaba. Decía, no, lo mío es solo la salud. Y cada vez se fue haciendo como una ola más grande de gente que pensaba lo mismo. Y que yo, a lo mejor, era como que me negaba a aceptar eso de que yo tenía esa posibilidad. Y bueno, la gente se puso muy contenta cuando se enteró de esto. Eso también me dio más fortaleza. Y de a poco se me fue yendo esa ansiedad que tenía. Y ese miedo que tenía, que yo dije que ese miedo es bueno. Es bueno para poder afrontar y vencerlo. Y así como hice con el miedo, voy a hacer con todos los obstáculos que se me pongan en el camino.